No he ido ni el camión de Santiago ni el peor de Cicoco, alguno, sí, pero en autobús o en tren. Entonces que tengo muchas ganas de oír cómo está. Y igual, ahora es difícil de entrar a Japón, pero cuando esté bien de todos, podéis ir a viajar a Japón y aprovechar a hacer privilación de Japón. Bueno, voy a presentar a Risi, que ha venido de Italia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por venir hoy, gracias por la organización. Perdonáis, es mi primera presentación en español. Entonces, si haré algún fallo, lo siento, pero no es mi idioma. He hecho bastante en Italia, pero hoy vamos a hacerla por primera vez en español, por eso os agradezco. Me presento, me llamo Luigi Gatti, soy de Bérgamo, un pueblo, una ciudad en el norte de Italia, cerca de Milán. Ahí siempre he tenido dos pasiones, dos grandes pasiones. Una de caminar, caminar alrededor de mi casa, los viñedos a los pies de las Alpes. Y de ahí he empezado a moverme en otros caminos, en otros peregrinajes. Algunos lo conocéis, esta fotografía muchos de vosotros la conocerán, ¿no? Era una parte del Camino de Santiago muy importante. Y del Camino de Santiago me aficioné a los peregrinajes. Entonces empecé a viajar a otras partes del mundo, en Sudamérica, en la India. Y esta ha sido la pasión más grande de caminar. La otra pasión es Japón. He trabajado cinco años en una empresa japonesa en Kyoto. Y al terminar de la experiencia laboral, he decidido unir las dos pasiones. Y hacer un camino, el camino de Shikoku. El camino de que vamos a hablar hoy. Y terminado el camino, he decidido escribir un libro para contar la historia. No solamente del camino, para contar la historia que me hizo llevar allá, en Japón. Y el libro ha salido también en castellano hace dos meses. Y acabo ahora de hacer el camino de Santiago para distribuir el libro. Y hoy estoy aquí, gracias a la asociación de Zaragoza. Vamos a presentar esta conferencia sobre los dos caminos. Hablando del camino de Shikoku y hablando también de los paralelos que hay con el camino de Santiago. Cuando escribí el libro, hice tres viajes. El primer viaje fue hacer el camino. El segundo viaje fue escribir el libro. El tercer viaje fue cuando la editora me dijo, tienes que escribir dos citaciones. Se llaman en italiano, no sé cómo se llaman aquí. Las frases que pones aquí, ¿cómo se llaman? Dedicatorias. Dedicatorias o citaciones, ¿no? Dedicatorias para una persona. Citas. Ha sido un viaje, no sabía cuál elegir. Tenía que elegir una citación, una cita, que podía resumir lo que yo quería decir en el libro. Sentado bajo un árbol a meditar, me veía inmóvil danzar con el tiempo, como una brisna de hierba que se inclina ante la brisa de mayo o ante sus tormentas. Esa es una frase de una canción muy famosa en Italia, de Franco Battiato, que nos ha dejado hace unos meses. Y me parecía una cita adecuada, porque hablaba del camino, de la meditación, de la naturaleza, pero faltaba algo. Necesitaba poner otra cita, para explicar otra parte del libro. Alguna vez he creído hasta seis cosas imposibles antes del desayuno. Luis Carol, Alicia en el país de los hermanos niños. La cara del editor cuando visto esto. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Por qué dices esto? Y me digo, ¿tú has estado en Japón? Es que yo ahora, después de doce años que voy a Japón, cada vez que voy, siempre tengo que creer hasta seis cosas imposibles antes del desayuno. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Absurdo! No lo puedo creer. Estas son las dos expresiones, casi involuntarias, sin querer. Te entran cuando llegas a este país, que me gusta llamar planeta. El planeta extraordinario, tan diferente es de nosotros. ¡Wow! ¡Qué absurdo! Esto he intentado poner en los libros las cosas buenas, que me han gustado mucho, y también las cosas que un poco me sorprendieron. Que me han sorprendido, y a veces he tenido mucha paciencia para entender, ¿no? Bueno, lo que quiero contar es mi Japón en el sentido de cómo yo conocí a Japón. Es la historia de cómo llegué a Japón. Porque de ahí me gusta ver cómo la vida te puede llevar en un sitio tan lejano que no creía ni pensabas. Yo me iba en otro lado del mundo. Yo me iba a la fiesta que conocéis de San Firmines. Yo me iba a los San Firmines en el año 2000 con mis amigos. Iba de fiesta. Y después de la... De dos días en Pamplona, con los amigos fuimos con el coche a dar una vuelta a San Sebastián, bajamos a Logroño. Y ahí en Logroño nos cogió una tormenta, una tormenta muy fuerte. Tanto que mi compañero, mi amigo, no podía conducir. Y me dice, no puedo conducir más. Tenemos que pararnos. Y nos paramos en un bar. Fui a la terraza del bar, me tomaba un vino, rioja, se llamaba, ¿no? Lo conocí mejor que yo. Estaba mirando y al fondo, de una nada, veo llegar algo. ¿Qué era? ¿Un camello? ¿Qué era? ¿Qué era? Era un hombre. No sabía bien lo que era. Se acercaba muy lentamente. Lo veía siempre más. Y al final vi que era un hombre con una capa amarilla que le cubría a él y la mochila enorme que llevaba. Me pasa al lado, lo miro, me mira, me saluda, me sorríe y se va. Hacía una nueva nada. La cosa que me sorprendió es que era feliz. Seguía caminando bajo la tormenta que había parado mi coche. ¿Y dónde iba? ¿Era loco o qué? Entonces entrado, no sabía yo nada del Camino de Santiago en el año 2000. Todavía en Italia no era tan famoso. Y entonces entrado en un bar y preguntado, ¿quién era este hombre? Ese es un peregrino del Camino de Santiago. Pero yo tampoco sabía que Santiago era San Jaco como un italiano. Él que ha traído la religión católica y nació aquí. A él está dedicado un camino que es de Saint Jean en Francia, cruza a los Pirineos, y él en Navarra, Rioja, Castilla León, Galicia. ¡Wow! Muy bonito. Tiene que ser interesante. ¿Y por qué este hombre era tan feliz? Había solo una manera para saberlo. Copiar lo que había hecho él para entender el porqué estaba tan contento. Así que pasaron siete años porque muchos de vosotros habrán hecho el camino. Lo hago hoy, lo hago mañana, el año que viene. Voy solo, voy con un amigo, voy en bici, hago solo trozos, ¿no? Mil dudas. El camino cuando llega, llega. A mí llegó en el 2007, voy solo. Voy, ahí, voy a Saint Jean, cruzo los Pirineos, llego, y cada día empiezo a conocer una forma nueva de viajar. Sobre todo voy a conocer una forma nueva mía, de mí. Cada mañana me levanto. Esta foto ha acabado el camino la semana pasada. Esta foto tiene un mes. Por la mañana te levantas con tu, se llama lámpara, no. Frontal. Frontal. Te vas esperando la manajer. Caminas solos, luego puedes encontrar a gente, ¿no? Entonces cuando caminas puedes salir del albergue en 20, 30, 40 personas y en una hora estás solo, completamente solo. Con el ruido, el rumor, el sonido de tus pasos con tu bastón. Es una forma de meditación. Me gusta pensar que es como un mantra, mi mantra. Mis pasos con mi bastón. Y esto lo descubrí cada día en este camino. Por el día seguía la flecha amarilla y por la noche, bueno. Por la noche en los albergues se va formando la familia internacional itinerante. La familia que hay cada día es más, es más familia, ¿no? Y hay gente de todo el mundo. Había gente de todo el mundo y cada uno con su característica. Me gustaba escribirla y poner las varias características. Había el italiano, siempre hablo de la carbonara, ¿no? Siempre quiere cocinar, eh, lo vamos a cocinar. El italiano siempre es el cocinero. Y luego hay el deportivo, ¿no? Que dice, hoy he caminado 31 kilómetros en 8 horas, 25 minutos. He gastado en tantas calorías, ¿no? Y luego hay el pesimista, mañana llueve. En este albergo hay chinches, ¿sabes? Pero el más, que el más odio es el que repite, ¿eh? Repetente se puede llamar, ¿no? Es que ya lo ha hecho. Mañana vamos a pasar por un pueblo muy bonito. Esta. Y el pesimista yo los quitaba de mí, ¿no? Porque no me gustaban. Me quitaban, me quitaban la alegría del camino. Bueno, cada día veía personas diferentes, pero había una chica que no podía poner en ninguna de estas. Se movía con una forma de caminar diferente de todos los demás. Cocinaba en manera diferente, hablaba en manera diferente. La miré, cocinar, y cortaba la verdura en cuadraditos, todos iguales, dividiéndolos por colores. Se llamaba Aki, y era japonesa. Aki me regaló muchas cosas en aquellas semanas. Me regaló, sobre todo, un lanza. Cada instante del día me regalaba una visión sin precedentes del ser humano, rica en aspectos nuevos e insólitos. La cosa que más me regaló aquí era, Luigi, tienes 33 años, pero lo que piensas tú del mundo no es la única opinión. Hay otra manera de ver lo que tú crees de conocer. Esto me regalaba. Cada día sabía darme una nueva perspectiva de algo que yo creía de conocer. Hizo muchas cosas, me enseñó muchas cosas, pero la primera lección de japonés sin querer fue cuando me preguntó, ¿qué significa tu nombre? ¿Por qué te llamas Luigi? ¿Por qué mi abuelo se llama así? Me contesté yo. No quería decir algo. ¿Y tú por qué te llamas Aki? No es fácil para vosotros, pero intentaré explicártelo con pocas palabras. Cada vez empezaba así. Imaginad, ¿no? Un poco de orgullo diciendo, pero esta de qué va, ¿no? ¿Cuántas son las estaciones? Un 72, luego hablamos de eso. La religión 3. Bueno, cada respuesta era, no es fácil para vosotros. ¿Por qué te llamas Aki? ¿Qué significa? En Japón, los padres eligen un sonido. En mi casa eligieron el sonido Aki. Y después eligieron cómo escribirlo. Y entre 100 ideogramas que se escriben y se leen A, eligieron A de Asia. Y entre 100 ideogramas que se leen y escriben Ki, eligieron Ki de princesa. Inventando, para mi nombre, el sentido de princesa de Asia. ¡Guau! Mi primer guau. Fue como abrir, ¿no? Quitar la tapa en un mundo desconocido. ¿Quieres decir que cuando das un nombre a una persona, en base a cómo decides de escribirlo, cambia e inventas el sentido? Sí. No es fácil para nosotros entendernos. Bueno, pero yo el único nombre que conocía era Yoko, ¿no? Yoko de Yoko, ¿no? Entonces le pregunté, ¿qué significa Yoko? Yoko se puede escribir así, así, así. Bueno, el segundo siempre es lo mismo. El primero cambia, ¿no? De ideodrama. ¿Por qué? Ko significa niño, pequeño. Y el primero, Yoko. Bueno, hay Yoko de océano, como Yoko, ¿no? Sol, hoja. Yoko cambia. Y entonces, ¿qué significa el nombre Yoko? ¿Pequeño océano? ¿Pequeño océano? ¿Pequeña hoja? ¿Qué significa el nombre Yoko? Depende de cómo se escriba. Esta respuesta nosotros no la teníamos. Otra vez, una sorpresa. Y también, yo conocía palabras, ¿no? Japonesas. Karate, Tsunami, Rigami, Gonsai, Kamikaze, Tokio. Creo que también aquí son famosas. Pero ella me explicó que Karate eran dos ideogramas. Vacío y mano. Mano vacía. En el puerto, la ola que llega al puerto. Origami, doblar el papel. Bonsai, enterrar en una bandeja. Kamikaze, el viento del divino. Que salvó a Japón en una guerra con los mongolos. Tokio, todo este, Kyo, capital. Bueno, cada día sabía darme algo nuevo y algo diferente. Hasta cuando vimos una estatua en un pueblo del Camino de Santiago. Luego hablamos de este pueblo. Se llama Molina Seca, que está hermanado con un camino en Japón. Ella me habla de este camino. Y me dice que hay un hombre, Kobo Daishi, llamado el maestro del vasto dharma, que ha traído el budismo en Japón. A él está dedicado un camino en una isla que se llama Shikoku. de 1200 kilómetros, que une 88 templos. Es el camino de los 88 templos de Shikoku. Ahí lo podemos ver. Ella me explicó que la isla es una isla atada todavía a las normas antiguas, un Japón antiguo, un Japón escondido. Así que aquella noche yo pensé, casi casi le voy a preguntar si el año que viene lo vamos a hacer juntos este camino. El día siguiente le digo, ay, ¿qué te parece? Podemos ir a hacer juntos el camino. Ella me dice, el año que viene, el 14 de abril, voy a empezar un trabajo. Mira, todavía no has terminado la universidad, ¿y cómo sabes que el año que viene vas a empezar un trabajo el 14 de abril? Porque hace tres años, vinieron de la universidad, me hicieron entrevistas y ya tengo el trabajo para el año que viene. Wow, hace tres años, está todo tan, todo tan qué. Ahí salió una japonesa diferente. Cuando quiere decirte algo que siente de verdad, es como si saca como un tigre que saca las uñas. Y me dice, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Es que estás acostumbrado a querer que el todo venga mañana. Nosotros queremos algo el año que viene. Y el tiempo que pasa de hoy, hasta el 14 de abril, no es tiempo tirado. Es tiempo que yo voy a dedicar a ser preparado para aquel que voy a hacer. Bueno, tampoco tiene razón. Bueno, en aquella época no lo había entendido bien. Lo he escrito en un papelito para un cajón que tengo ahí. Y lo he entendido después de muchos años. En aquella época me quedé con... Mañana se lo pregunto otra vez, a ver si cambia de idea. El día siguiente ella no estaba, se había ido. Y me ha dejado un origami que está aquí en alguna parte. Había un origami. En este origami había escrito algo, pero ella ya no estaba. ¿Qué había puesto en este origami? En este origami. A lo mejor algo... Me quería decir algo. La razón de su despedida sin saludarme, ¿no? Nada, lo entendí con el tiempo que un japonés que no quiere explicarte una cosa, se la deja. Tú lo entenderás. Cuando no es su problema. Si ha decidido tomar una decisión, ya no es su problema explicarte el porqué. Bueno, yo quería saber lo que estaba puesto ahí. Empecé a estudiar un poco de japonés y a saber si voy a entender lo que pone, ¿no? Y la empresa donde trabajaba cierra. Y después de un año veía un anuncio que dice, buscamos un ingeniero con experiencia en laser con un buen inglés. Yo no tenía ni una de las tres. Pero abajo estaba puesto tres meses de curso en Kioto. Y digo, bueno, el inglés, luego voy a hacer un curso... Había estudiado, tenía solo que hacer un curso a aquellos fuertes, ¿no? De cada día. Ingeniero, ¿no? Pero tenía 12 años de experiencia como manager y laser, nada, pero... Vamos a intentarlo. A la primera, había una secretaria japonesa. Me dice, volver después de un mes que venía el presidente de Japón. Bueno, un mes, perfecto. Voy a estudiar inglés. Llega el presidente y yo todo ahí conmigo preparado. Y él me dice, ah, good morning. Tirado el dinero de un curso. Nada. Y me dice... Voy a explicar esto para explicar una cosa. Que había ingenieros con un buen inglés y todo. ¿Por qué elegieron a mí? Yo creo por eso. Porque me pregunto, ¿por qué te gustan los ideogramas? ¿Por qué te gusta nuestro sitio, nuestro idioma? Y yo estaba ahí para decirle, no es fácil para vosotros asiáticos. Pero al final le dije, ah, Asia, qué princesa, cara, vacío, tema, ¿no? Y esto ha sido suficiente para él para decir, es el lobo que buscamos, ¿no? Buscamos a alguien que deje todo para venir allá en nuestro mundo tan diferente con la gana de conocerle. Bueno, ahí fui a Kioto y ahí empezó una nueva vida, ¿no? Una vida nueva que me llevaba hoy aquí. Me gustaba ver que al norte había la Rusia. Al oeste había la Corea. Y en el sur había la China y Taiwán. Y al este, y al este nada. Porque cada mañana en el este tú miras el océano y ahí nace el nuevo sol. Y no es un sol normal, es el primer sol en el mundo. Es el sol naciente. Es por eso que los chinos eligieron estos dos caracteres, sol y origen, para el nuevo nombre de Japón. Se llamaba Yamato y lo llaman Nihon. Ni, sol, hon, origen. Nihon, la tierra del sol naciente. Ahí en Kioto, bueno, hoy vamos a hablar más que nada de los caminos. Y entonces la parte de la vida en una empresa japonesa, a lo mejor vamos a hacer otra conferencia más adelante. Pero la única cosa que me gusta decir es que cuando llegué ahí, buscaba la cámara para decir que esto es una broma de un amigo, ¿no? Porque cada día ocurría algo muy, muy particular. Por ejemplo, de aquella ventana vi mi jefe que estaba limpiando los céspes. Y le digo, ¿qué hace? Es su turno. Otra respuesta, ¿no? Es su turno. Nuestro jefe, cada jefe, llegaba una hora antes a su mesa de trabajo. Limpiaba, se iban al aparcamiento a agradecer a nosotros que llegábamos. ¡Adiós! Cada día nos acogía nuestro jefe. Y luego, si era su turno, así como los niños limpian la escuela y cada persona limpia el sitio donde trabaja, también él tenía el turno para limpiar. Kenkyo, el principio de modestia y humildad, ¿no? Que yo aprendí ahí en la empresa cuando, después de una conferencia con un cliente de Vitoria en español, hablé, dice algunas cosas en japonés. Y otro dijo, has hablado bien en japonés. Y yo he respondido como me ha enseñado mi madre, gracias. Y mi jefe me lleva en el medio y me dice, Gatishan, hoy has sido un poco presumido. ¿Por? ¿Por qué has aceptado un cumplido? Tenías que responder, no, 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 que en japonés es, y Mada Mada dice, no, 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 todavía no. Esta es la respuesta, así te hacen un cumplido, ¿sabes? Es que tardas un poco en entenderlo, pero es bonito porque nadie me decía, ven que te enseño. Era, ven que lo hacemos juntos. Es diferente, son pequeñas cosas. Pero hablando con un amigo en Bergamo, le contaba esta cosa y él dijo, yo creo que también mi abuela tenía que ir yo, como si fuera una enfermedad, ¿no? Es que son valores que también nosotros tenemos. Nuestra cultura española, italiana, a lo mejor un poco lo hemos perdido, ¿no? En Japón todavía se respira eso. Como por ejemplo cuando iba a trabajar por la mañana. Bueno, podía quitar el volumen que no pasaba nada, ¿no? Porque el volumen es nada. Y no sé en España cómo funciona, pero en Italia, en el tren es para ir a trabajar, sabes todo de todos, ¿no? El lunes te sientes, ¿cómo ha ido que has discutido con tu novio el viernes? En el fondo, ¿no? Porque todo el mundo se entera. En Japón está prohibido hablar con el móvil. Nadie habla con el móvil. Si lo hace, lo hace con voz baja. Y también quitan el pin, 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 porque el pin, pin, pin fastidia a la gente. Entonces, el momento del viaje llega a ser un momento para estar leyendo, durmiendo, haciendo sus cosas. Habéis visto también el controlador, ¿no? Bueno, esto es otra. Estaba saludando el vagón, no a las personas, ¿eh? Estaba saludando su ambiente laboral. Trabajar y vivir en una ciudad como Kioto te permite pasear por la tarde y no saber hasta el final en qué siglo estás viviendo. Si estás en un pasado más o menos remoto o en un futuro más o menos próximo. Estás ahí suspendido entre las dos líneas de tiempo. Bueno, al cabo de mi experiencia laboral, después de cinco años, decidí caminar el camino. Me acordé de lo que me había contado aquí. Y decidí hacer el camino. Y aquí estamos para hablar del camino dedicado a Kobo Daishi, que nació en el 774. Su vida en breve. Fui a estudiar a Nara. En Nara decidió ir a estudiar en China. En la universidad de Nara vio libros sobre la nueva religión que llegaba de China, que era de Corea. De Corea venía de China, de China venía de India, que era el budismo. Y entonces decidió ir en China, estudiar chino y también las nuevas religiones, taoísmo y confucianismo y budismo. Volvió como patriarca de un nuevo budismo, que era un budismo que se llama budismo Shingon. Shingon significa mantra, palabra verdadera. Es un budismo que está abierto a todos, diferente de los anteriores. Y Kobo Daishi vuelve a su isla, Shikoku, y arregla los templos alrededor de la isla y construye nuevos templos. Y al final se va cerca de Osaka, en el monte Koya, y ahí va a fundar la escuela del budismo Shingon. Y ahí muere. Esta es la vida en breve de Kobo Daishi, que también era un artista. Muchas de las estatua que vemos en el camino de Shikoku son de él. Y también los puentes que hay en Shikoku están proyectados por él. Y Shikoku es una de las cuatro islas mayores de Japón. Japón tiene 6.700 islas. Los japoneses llaman islas un trocito de tierra con una planta, pero las más grandes son cuatro. Hokkaido, Onshu, Kyushu y esta, Shikoku. Alrededor de la isla están 88 templos y un camino los une. Son 1.200 kilómetros. Si, cuatro, Koku, serían naciones, en este caso prefectura. Shikoku significa cuatro ciudades, que son Tokushima, Kochi, Matsuyama y Takamatsu. Y ya al ver la isla, quien conoce un poco la geografía de Japón sabe que en el lado derecho hay el océano. En el lado izquierdo hay el mar interno de Japón. Así que podéis imaginar cómo es diferente. Son diferentes las dos costas. Y luego, en la zona baja del ejime, tenemos las montañas del ejime. Así que podemos decir que a nivel de naturaleza esta isla no tiene prácticamente todo. Y hemos dicho que está dedicada a quien ha traído la nueva religión. Así como el camino de Santiago está dedicado a quien ha traído la nueva religión. ¿Cuándo nació el camino de Santiago? Más o menos en el año 1000. ¿Cuándo nació el camino de Shikoku? Más o menos en el año 1000. Así que la pregunta surge. ¿Por qué el hombre ha sentido la necesidad de dedicar un camino a pie a la persona que ha cambiado radicalmente? Con dos religiones tan diferentes. Pero son tan diferentes. Hoy vamos a descubrir que son diferentes, pero hay muchas cosas en común. El hombre ha dedicado estos caminos. Uno hacia la Catedral de Santiago y la otra en los 88 templos. Es decir, 88 templos son todos iguales. No. Cada uno tiene una historia o una leyenda sobre Komodai Shin. Y cada uno está construido con una técnica arquitectónica diferente. Porque es una técnica arquitectónica que es escenario prestado. Porque depende de lo que tiene alrededor. Entonces, hemos dicho que cambia mucho la geografía de la isla. Así que cambian mucho también los templos. El 45, por ejemplo, está dentro de Iwaiyaji. La habitación en la roca, ¿no? Porque está excavado en la montaña. El 23, Yakuoji. Habla del Yakudoshi, los años de la mala suerte. ¿Sabéis cuáles son los años de la mala suerte para la religión japonesa? 24, 42, 61 para los hombres. 19, 33, 36 para las mujeres. 13 para los niños. Lo más malo para el hombre, 42. Para las mujeres, 33. Para el niño, 13. Que sumado hacen 88. Porque la numerología es muy importante en las religiones asiáticas. Os dejo hacer cálculos sobre vuestra vida para... Estos son algunos de los templos de la isla. ¿Qué es un templo? Un templo no es una iglesia. El camino conecta 88 templos. ¿Pero qué es un templo? Un templo es un lugar, no es un edificio. Un templo es un lugar que puede ser pequeño o grande como una montaña entera. Y entonces, 1200 kilómetros, más o menos. Porque 1200 kilómetros conectan los templos. Pero luego podemos caminar dentro de los templos. Está puesto también en el libro una descripción de la distancia de entre los templos, ¿no? Porque muchos dicen, entonces, ¿cada día cuántos templos hago? Depende. Porque hay distancia, como en este caso, de 75 kilómetros. Y entonces no ves templos para tres días, más o menos. O también, 58, 80, 50, 67. El templo no hace etapa. Puedes también tener días sin templos. Lo bonito es lo que puedes ver de naturaleza u otras cosas. Pero el templo no hace etapa. Porque cuando tú llegas a un templo, los 1200 kilómetros son para la entrada del templo. Esta es una entrada de un templo budista. Entonces, una vez que pasamos por el portal, podemos también encontrar una escalera de 5 kilómetros. Así que van cambiando un poco. Para quien es un peregrino, sabe, ¿no? He llegado ahí, hago el sello y me voy. No, vas ahí y tienes que entrar en un templo. ¿Y cómo se entra en un templo? En punta de pie. Yo lo aprendí trabajando, que se tenía que trabajar en punta de pie. Y caminar se camina en punta de pie. No digo en el camino, en los templos. Porque cuando entro en un templo, antes de todo, tengo que ver el portal. Sabéis que tenemos dos portales distintos. Uno, que tiene una estructura con una entrada a la izquierda. Y esto, que es un portal de otra religión, que es el Shintoísmo. Pero el budismo Shindon es muy cerca del Shintoísmo. Entonces, a veces encontramos los dos portales. Este es el portal budista. Este es el portal Shintoísta. El Tori, lo habréis oído, ¿no? Algunos. Tori. A mí me gusta entender las palabras con la etimología de los ideogramas. Tori. Pájaro. Y estar. ¿Dónde estaban los pájaros? ¿Cuál era el pájaro? El gallo, que cantó tres veces. Me acuerda algo. ¿No? Me acuerda algo de nuestra religión. Ha sido solo el principio de los paralelos que había. Bueno, al entrar en un portal de budismo, ya veo que hay dos estatuas en los dos lados del portal. A la derecha tenemos A-Gyo y a la izquierda UN-Gyo. Estos nombres son para la forma de la boca. Porque A-Gyo, con la boca abierta, parece que está diciendo A, la primera letra del alfabeto sánscrito. La segunda dice UN, que es la última letra del alfabeto sánscrito. Y entonces A y U juntos hablan del nacimiento y de la muerte de todas las cosas. Esto es el sentido de las dos estatuas. Se supone que un hombre nace y la primera letra que dice es A, y la última cuando se muere U. Las dos juntas hacen una letra muy importante que es OM, que es el absoluto, el símbolo del OM, que es muy conocido, ¿no? Y, bueno, me acordé de esto. No sé si lo habéis visto alguna vez. ¿Qué tiene ahí al lado? Tiene un alfa y un omega. Es una definición de Jesús en el Apocalipsis. Muchas son las cosas que han empezado a ver los paralelos. Como Daishi, a 33 años, logró la iluminación. Vio la línea que une el mar con el cielo. El mar cae, el cielo. Y su nombre es también Kukai. Por eso. Porque vio la línea que une el cielo con el mar. Con los instrumentos de hoy, hemos visto que un ave maría en latín tiene la misma frecuencia de un mantra del budismo Shingon. ¿Coincidencias? ¿O no? Bueno, volvemos a nuestro templo. Entramos. ¿Qué hacemos cuando vamos en un templo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir al sello? No. No va bien. Antes de todo vamos en el jardín y luego vamos en el área de la limpieza. La limpieza corporal, mental y de acción. ¿Cómo se hace esta limpieza? Se hace con estos... Esta palabra no la sé en español. Mestolo en italiano. ¿Aguien lo sabe? ¿Cómo es? Esto largo. ¿Cómo? Cacharro, ¿no? Cachos. Cachos. Y con el agua tenemos que limpiar una mano, la otra, la boca y luego cuando estamos limpios podemos ir al campanario. Vamos al campanario, damos un toque al campanario y ahí nos quedamos hasta cuando el sonido viaja con nuestra alma en alrededor del templo, que puede ser una pianura, una llanura infinita, una montaña o lo que sea. Y nos quedamos escuchando este sonido. Bueno, hemos dicho, yo estoy bien limpiado y finalmente estoy aquí. Y puedo ir al Aiden, el área de oración, que casi siempre te quedas fuera, no puedes entrar. Es una región esodérica, escondida, es para quien estudia, los demás se quedan fuera. Bueno, hemos visto ya tres edificios. Hay uno más, que es el templo de Kobodaishi. El templo de Kobodaishi es el último lugar en un templo. Así que tenemos el área de la limpieza, el campanario, el altar principal y el templo de Kobodaishi. Pueden ser muy lejos uno de otro, así que tenemos que caminar bastante en un templo. ¿Ya está? No, finalmente podemos ir al sello. Y al sello hay un... Yo siempre me he preguntado cómo en un templo podían poner un dibujo animado, pero... Esto es el símbolo de la oficina donde se llama Nokia Ocho, oficina, donde podemos ver, poner el sello en nuestra Nokia Ocho. Nokia Ocho es la credencial del camino de Shikoku. Conocéis todos, ¿no? Esta es, me ha acabado la semana pasada, la credencial del camino de Santiago. Llegas, muchos lo conocen, para quien no la conoce, llegas en un albergue y te ponen el sello que certifica que tú has pasado por ahí. Y es un sello, vale nada, es gratis, ¿no? Digo eso porque esta es la credencial del camino de Japón, se llama No Kyocho. Primera cosa aprenderá a abrirla porque se abre al revés. Y hay una imagen de Kobo Daishi. Luego hay unas páginas con un dibujo de cada templo de Shikoku. Y la otra página es blanca. Un monje o una persona, aquí lo podemos ver, un monje o una persona, un empleado, nos va a dibujar el símbolo antiguo del templo. Me gusta verla como una caricia de diez segundos. Has andado, a lo mejor diez kilómetros, llegas, deprisa, y él, ¡uh! ¡pam! Con una calma, te transmite esta calma y te da una caricia simbólica en tu cuaderno, pero te la está regalando a ti, sin pensar como este. Va a, sin moverlo de la hoja, va a escribir el símbolo antiguo. ochenta y ocho templos. Luego vamos a ver que tenemos que cerrar el círculo, ochenta y nueve. Luego tenemos que ir a la escuela de Kobo Daishi, noventa. Así que son noventa páginas, noventas obras de arte, cada una vale tres euros. Así que este librito tiene un valor económico, artístico y espiritual. Porque para los fieles budistas lo ponen en el ataud durante la cremación. Es el pasaporte para el pasaje. Aquí podemos ver algunas de las horas. El tamaño más común es este. A veces hay uno un poco más grande, pero otras personas la llevan como en pergamena, muy grande, con noventa cuadros. Y lo van poniendo en la mochila, así atrás. Y lo van secando con un secador de pelo, porque, ¿sabes? Con la tinta y eso. Bueno, para quien camina sabe que si llego ahí y antes llego a un autobús, porque los japoneses lo hacen en autobús. Si llega un autobús, una persona con setenta de estas va ahí a hacerlo, significa perder media hora o una hora. Así que tener cuidado cuando se llega a un templo y buscar el momento adecuado para ir a tener nuestro sello. No podemos ir sin. Entonces es muy importante este momento. ¿Dónde se compra esto? Esto se compra al templo número uno. Hay una... no llamamos tienda porque esto hace, ¿no? Es una tienda que vende un poco de todo. Y estoy muy orgulloso de que en los últimos meses vende también mis libros. En italiano y en español. Y en esta tienda podemos comprar la credencial y muchas otras cosas. Sobre todo el vestuario de los peregrinos. Bueno, los peregrinos budistas tienen un vestido. Yo lo he comprado, lo tengo aquí para enseñarlo, pero no lo puse. Porque la primera cosa que me dio cuenta en el Camino de Shikoku es que si en el Camino de Santiago la parte espiritual existe, la parte religiosa un poco menos, en el Camino de Japón es muy alta la parte religiosa. Y entonces yo puedo solo mirar. No puedo hacer... bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Y lo podemos comprar es esto. También lo ponemos así. Me dice, lo pones así, pero no lo puedes tener cuando comes. El palo lo puedes tener, pero no lo puedes poner en los puentes. Porque bajo los puentes duerme... Y esto no lo puedes... bueno, cada uno tiene sus normas. Yo he escrito estas normas en el libro, pero yo creo que las he dejado a ellos, ¿no? Y el gorro, que es esto, no lo he traído. El gorro sirve para cuando llueve y también para el sol. Y luego tienen también esto, que es un bolsito donde ponen la credencial y todo lo demás. Estos son los peregrinos del Camino de Shikoku. Se llaman ojerro. Muchos de ellos caminan solo en los templos y se mueven en coche y en autobús. Y están solo en los templos. ¿Dónde se duermen? Bueno, en las cuatro grandes ciudades hay de todo. Albergue, hoteles, bed and breakfast, un poco de todo. Pero también en los últimos años, también gracias a unos españoles que han ido del Camino de Santiago allá diciendo un peregrino que va andando dos meses, necesita gastar menos. Han hecho cosas como estas, que se llaman Michi no Eki. que a veces no tienen paredes, a veces sí la tienen, no tienen nada. Entras, dejas una ofrenda y duermes en el tatami. Lo bueno es que dormir aquí, levantarse aquí, en la estación correcta, puede ser una buena emoción. El libro empieza justo cuando dormí en una de estas. Y también hay las onsen, ¿conocéis las onsen? Las termas, las termas japonesas. Bueno, podéis ir a las termas, pagar la entrada y te dejan un sitio para dormir. Esta es otra forma para gastar poco en dormir en el camino. O si no, hay estos albergues, ahora hay muchos también en el Camino de Santiago, no lo sabía. En Pamplona, en la entrada de Pamplona, hay uno de estos, ¿no? Que son como literas, pero cerradas. Y esto hay muchísimos en el Camino de Shikoku. La comida. Aquí no hay un espejo en el medio, ¿eh? Es que lo hacen así, lo hacen perfecto. La comida es otra cosa muy interesante del Camino de Shikoku, así como Japón. Yo después de un mes que estaba allá, he preguntado a mi compañero, ¿pero aquí no hacéis sushi? Porque no lo había visto. Puedes hacer un mes sin comer dos veces la misma cosa. Sé que algunos de vosotros conocen bien Papón y saben esto, ¿no? Y la isla de Shikoku puede ofrecer mucho también. Los udon han nacido en la isla de Shikoku, por ejemplo. Y si dormimos en una pensión para peregrinos, la cena y el desayuno están incluidos. El desayuno de una de estas pensiones es esta. La cena se hace en lugares como estos, ¿veis? Las guías al suelo, porque van cambiando la medida. En cuánta gente hay, van cambiando. El tiempo es el espacio. Es un concepto diferente de nuestro. Van cambiando. También hay mucho mujin. Puedes caminar en las zonas rurales de Shikoku y encontrar un sitio como este, donde hay fruta o comida. La coges y pones tu moneda ahí dentro. Es una forma particular. Mujin significa sin persona. Un shop, una tienda sin personas. En Italia no sería posible. No sé, en España. Pero en Italia no es posible porque no dejamos el ticket. Fiscalmente no se puede. No creo que sea el único problema, pero... Otra característica muy interesante de la isla del camino de Shikoku es el osetai. Después del primer día estaba caminando, viene una mujer, me da una manzana, me dice osetai. Yo sabía que la manzana tenía otro nombre, entonces no podía ser. No conocía esta palabra. Bueno, después me dieron un agua. Otro me dio mil yen, que son como ocho euros. Son regalos. Son regalos que, en cambio, tú tienes que ir a rezar en el templo siguiente. Tienes que ir rezando o quemando un incenso para la persona que te ha dado este regalo. Y cada día hay muchos de estos osetai, que no lo puedes rechazar. Son regalos de la gente de la isla que ayudan a los peregrinos que caminan. Esto en el camino de Santiago no lo tenemos. Bueno, algunos hay, ¿no? Cuando nos dan un regalo tenemos que devolver un folleto de estos blancos que se llama osamefuda. En los osamefuda vamos a poner nuestro nombre y lo vamos a quemar también en el templo siguiente a cuando nos han dado el regalo. El mío era blanco, que significa que había hecho de uno a cuatro caminos. De cinco caminos llega a ser verde hasta el último color, el multicolor, que significa que lo has hecho cien veces. Cien veces significa vivir en el camino. ¿Conocéis estos, no? En Italia los llamamos ometto. En España no sé cómo se llaman. Son piedras, ¿no? Cúmulos de piedras. Torres de piedras. Bueno, en Japón se llaman gorinto. 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 Son a la base del budismo Shingon. Go, cinco. Rin, anillo. To, torre. La torre de cinco, anillo. Y tienen un sentido muy, muy importante. Mucho más de lo que podemos pensar. Cada anillo, podemos llamarlo así, tiene una conexión con un elemento. Tenemos la tierra, el agua, el fuego, el aire y el vacío. Y la forma es del loto, la más alta. La otra es como una media luna que coge el agua del saber, de los dioses. El triángulo, que lo une con el terral. Los últimos dos, agua y tierra, que es el mundo conocido. Bueno, podría hacer una conferencia sobre esto, pero no es hoy el lugar. Solo para decir que hay un paralelismo entre nuestros torres de piedra y las torres de piedra que se hacen en Japón. Gorinto. Cada uno tiene un símbolo. ¿Veis ahí, no? No. Bueno. Eh... Son letras en sánscrito. Son sílabas. Que sirven para la meditación. Cada... Cada anillo tiene su sílaba. Cada anillo tiene su meditación. Y en el camino de Shikoku tenemos muchísimos de estos gorintos. El Pelegrino sigue un cartel. O mejor dicho, en Santiago tenemos la flecha amarilla o este... Estos, ¿no? Que conocemos muy bien. En el camino de Shikoku tenemos la flecha roja y este dibujito de este peregrino vestido de rojo. Estos son los señales a lo largo del camino de Shikoku. Pueden ser también en madera con el número que todos conocemos. Por suerte utilizan también nuestros números. 44 y lo vemos. Y también hay otras indicaciones en suidades. ¿Qué significa 67 de un lado, 68, 69 del otro? Significa que podemos ir en una dirección o en la otra. No hay ninguna diferencia. Es un círculo. Y la verdad, durante el año... Cada cuatro años hay un año... No sé cómo se llama en español. Lo siento. ¿Cómo se llama? Cada cuatro años... Bisiesto. 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 En el año bisiesto se tendría que hacer el camino a revés. Por una cuestión histórica. Bueno, porque la concepción del tiempo es diferente de la concepción que tenemos nosotros. Ya lo hemos visto cuando Aki me ha dicho el 14 de abril, ¿no? Esto, pero lo vemos más en la concepción del tiempo. Que en Asia, en Japón, es circular. Y lo podemos ver en la forma del camino. Es un círculo. Y el camino de Santiago, ¿cómo es? Una línea. Esta diferencia es sustancial, ¿no? Es muy importante. Porque nuestra religión ve un creador de un apocalipsio. La religión asiática todas ven como un círculo. Con dentro otro círculo. También la vida del hombre es un círculo. Y el círculo más importante son 60 años. Al cumplir de 60 años empieza nueva vida. Es como llegar a ser niños. Tanto que el color de los niños es el rojo, acá. Y por eso que con los 60 años se pone un gorro rojo. La persona que hace una fiesta porque empieza una nueva vida. Vuelve a ser un niño. Es bonito tener un fin con una nueva vida, ¿no? A nivel emocional también. Y en el camino de Shikoku tenemos que volver donde hemos empezado. ¿Dónde empezó el templo número uno? No. Pude empezar en el cinco y vuelvo al cinco. Tengo que cerrar el círculo. Esto tengo que hacer. Cerrar el círculo. ¿Y después se ha acabado? No. Como en Santiago tenemos otro sitio donde tenemos que ir. En Finisterre, por ejemplo. O en... O en Muxia. Ahora se hacen las dos. Hace dos semanas he visto que había tanta gente en Muxia, tanta cuanta en Finisterre. Para el camino de Shikoku se tiene que ir al Monte Koya. O sea, donde Kobo Daishi se murió y fundó la escuela. Ahí se tiene que ir. Para agradecer Kobo Daishi. Quemar algo de nuestro camino, como en Finisterre. No tenemos el océano. Pero tenemos la floresta. Se puede hacer un baño en la floresta. Un baño de bosque ahí. Para con el nuevo traje y la nueva emoción volver a la vida de siempre. Así que tenemos un Finisterre. También en el camino de Shikoku. ¿Dónde está el Monte Koya? Está ahí, abajo de Osaka. Pero en la isla principal. Esta es la escuela del budismo Shingon. Y aquí podemos ver una parte del cementerio del Monte Koya. Que es uno de los lugares más importantes del Monte Koya. Porque cuando se murió Kobo Daishi, otra gente dijo, yo quiero ponerme ahí cerca de él. En esta floresta, en este bosque de cedros, de sedar. Al final, ahora es un monte entero. Es un cementerio que ha llegado a ser un monte entero. Porque todos han querido estar ahí. Así que en esta floresta impresionante, hay el cementerio más importante de todo. Uno de los cementerios más importantes de todo Japón. También el jardín seco, más importante de Japón, se encuentra ahí en la escuela del budismo Shingon. El jardín, no llamamos Zen, pero el jardín seco. Kare San Sui. Kare viejo. Kare es seco. San Sui es panorama. Panorama seco. ¿Por qué? Porque falta el agua. El agua viene construida con las líneas en la tierra. Los dos caminos son dos caminos terapéuticos, los dos. He leído documentos en que el Camino de Santiago, algunos médicos han pasado y decían, bueno, tienes este problema, tienes que hacer una semana de Camino de Santiago, ¿no? Mejor que un medicamento. Y lo mismo ocurre en Japón con una nueva terapia, una terapia florestal que se llama Shinrin-yoku. No sé si lo conocéis. Shinrin es bosque. ¿Cuántos árboles tenemos ahí, no? Es un biograma muy fácil de entender. Árboles. El último es baño. Inmersión en la floresta. Shinrin-yoku. También en Japón, los médicos, para algunas tipologías, de enfermedad, que puede ser depresión, intolerancia, sin no dormir, sin soñar. Pueden prescribir unos días de naturaleza. ¿Por qué en Japón? Porque este diagrama nos ayuda a entenderlo. A la izquierda tenemos un trigo y a la derecha una boca. ¿Qué significa este diagrama? Significa que el ruido que el trigo hace cuando está movido el viento es el mismo que emite el hombre cuando habla. Este diagrama dice que tiene que estar una armonía entre la naturaleza y el hombre. Es un diagrama muy importante. Se llama wa, que significa armonía. Armonía entre el hombre y la naturaleza. Esta foto la hizo un hombre que vino conmigo el año pasado, hace dos años, en Japón. Y yo creo que es la armonía y la elegancia del vivir juntos, ¿no? No podía gritar, tenía que hablar y entonces lo hace así, sin fastidiar a nadie. Porque el secreto de una armonía es vivir en armonía en una mezcla, que no significa que un elemento se disuelve en el otro. No, los dos elementos se quedan en una convivencia pacífica, respetuosa y equilibrada. En la armonía, wa, en el diagrama armonía, dice que el hombre tiene que vivir en armonía con la naturaleza y con los otros hombres. Bueno, hemos hablado de la armonía y de la relación con la naturaleza. ¿Cuántas son las estaciones en Japón? Son 72. ¿Cómo 72? Sí, son cuatro, dividen en 24, que se dividen en tres, son 72 periodos diferentes. Cada estación está conectada con un viento, con un insecto, con algo que la naturaleza nos dice. Por eso que a la pregunta, ¿cuál es la mejor estación para hacer el camino? No sé contestar porque son todas buenas, pero la que yo prefiero... Aquí, por ejemplo, podemos ver el Templo 88 en dos versiones diferentes, en primavera y en otoño. Son dos estaciones muy interesantes las dos. Una para las luces y el otro para los colores. Porque la isla de Shikoku es una isla de Afer y tiene muchísimas foliages y colores del otoño. También en otoño podemos ver el arrozal, que es la temporada de la recogida del arrozal, y esta es primavera, completamente diferente, ¿no? Entonces, en cada estación podemos ver un camino diferente. La que yo prefiero y aconsejo es el otoño. También porque el invierno es muy frío en la montaña y la primavera... El verano es muy... hace mucho calor y también pueden tener tifón, ¿no? Al final de verano. Entonces, octubre, noviembre y hasta la mitad de diciembre es una temporada muy buena para ir al camino. Y también, cada estación tiene sus fiestas. Por ejemplo, en el Camino de Santiago se pueden encontrar muchas fiestas a lo largo del año. La misma cosa ocurre en Japón, pero sobre todo en otoño, cuando tenemos en Nikoshimatsuri los festivales religiosos de la recogida del arroz. Y también, como en el Camino de Santiago, tenemos muchísimas bellezas históricas y artísticas arquitectónicas. Aquí he puesto solo dos de las que vi en este camino, en el último. También en el Shigoku tenemos naturaleza, pero también tenemos cuatro ciudades y tenemos muchas cosas, muchas riquezas arquitectónicas. Esta se llama Dogo, Dogo Onsen, es una de las termas más antiguas de Japón. Y está también en unos dibujos animados de Miyataki, por ejemplo, y otras bellezas históricas. Hermanando Caminos, hemos llamado a esta conferencia, ¿por qué? Porque durante el camino que hice ahora, encontré en dos pueblos del Camino de Santiago algo extraño. Porque estos normalmente son donde ponen los kilómetros. Aquí no, había unas escritas en japonés. Porque dos pueblos que son Morina Seca y Sarria se han hermanado con el Camino de Shikoku. Por ejemplo, en Morina Seca vino un artista y dibujó una Kanon, que es una diosa de la Misericordia, en un árbol de Morina Seca. Y hacen un intercambio cada año. Vienen japoneses en el Camino de Santiago y unos españoles van en el Camino de Shikoku. Y otra unión es con el pueblo de Sarria, cerca de Lugo. Así que ya estamos hermanando caminos porque nos hemos dado cuenta que la religión es diferente. Pero hay muchas, muchísimas cosas en común. Porque los dos son dos vías, son dos caminos. Y el ideograma de camino que me ha gustado poner aquí en la portada, la parte del viaje, es un camino de hacer con la cabeza. Es un camino espiritual. Hemos dicho que está dividido en cuatro zonas. También el Camino de Santiago está dividido en cuatro zonas. La primera parte es una zona del material, las pruebas físicas. La segunda es emocional. La tercera parte es una zona mental. Y la última es una zona espiritual. Esta es una subdivisión del Camino de Santiago, quien lo ha hecho todo. Yo creo que ha vivido estas cuatro partes en el hacer el camino. Un camino que regala muchas emociones, partiendo de emociones materiales, emocionales, mentales, y al final espirituales. Cuatro zonas. Así como el Camino de Shikoku está dividido en cuatro ciudades, pero está dividido en cuatro dojo. Dojo es una palabra muy bonita porque es do, calle, yo, lugar. Un lugar que llega a ser un viaje. En este año sabemos algo de esto, ¿no? Como un lugar puede llegar a ser un viaje también mental y de crecimiento. Un dojo es un lugar de crecimiento. El primer dojo es el despertar. El segundo es la preparación. El tercero es la iluminación. Y el último es el nirvana. Estas cuatro partes son de cada camino espiritual. Cualquier camino espiritual. Sea también un camino en nuestra vida. Aquí mismo. Despertar del alma. El momento en que yo empiezo a emocionarme por algo. El pianoforte. Me gusta. Me gusta el pianoforte. Me despertaba. Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que estudiar. Aprendijar rigor, disciplina. Esto lo tengo que hacer. Si quiero conocer mejor. Es el segundo paso que tengo que hacer. El tercero es la iluminación. Pero iluminación es una palabra que a lo mejor no entiendo. Entonces, ¿qué es para mí mi iluminación? Es cuando he estudiado y sé tocar el piano. No sé tocar. Falta uno. El nirvana. El nirvana, para mí, es cuando toco el piano y me emociono. Y me emociono, la transmito. Y si puedo transmitir mi emoción, esto ya es el círculo que se cierra. ¿Por qué de mi nirvana pueden nacer uno, dos, tres, cuatro despertadas? Este es el contagio que quiero mirar cada día. El coeficiente de contagio que quiero mirar cada día es este. ¿Cuántos nirvanas y cuántos despertar gracias a un nirvana? Para evitar la extinción del grupo. Esto es lo que me gustaría ver porque cuando empecé a caminar me di cuenta que yo transitaba en un sitio. Pero gracias al despertar he empezado a ver. Estudiando lo que veía, he empezado a observar. Una vez observado podía quitar el polvo de un verbo que ya había olvidado. Vivir. He empezado a vivir el lugar donde iba. Pero para vivirlo bien no tengo que vivir con los demás. Y esto es como dividir. Vivir compartiendo. No hay nada sin compartir, ¿no? Y lo mismo ha sido en el camino japonés. Porque hemos hablado de naturaleza, algo diferente, ¿no? La comida. Qué bonito Japón, ¿no? Sí, pero como en todas mis peregraciones anteriores, los lugares habían jugado un papel fundamental. Pero el alma real del camino habían sido los encuentros. Los japoneses me habían emocionado. Me había sorprendido. A veces me han decepcionado, pero nunca me han aburrido. Me han explicado cosas de su manera de vivir. A veces asombrosos, conmovedores. Y a veces extraños. Pero auténticos. Siempre auténticos. Y han sido ellos los protagonistas de mi aventura. Y esta fotografía, aunque no sea muy buena, porque no está enfocada. Yo veo en esta sonrisa, la misma sonrisa de aquel peregrino que en el 2000 estaba feliz de caminar. Aquí lo vi también en el camino de Shikoku. Y espero que con estas palabras, ahora puede ser un poco más nuestro, Japón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Luis, que está muy interesante. Porque comparando dos cosas en distintos lugares, muy lejos, tiene cosas comunes. Ya me has aprendido. Gracias. Si hay preguntas, tenemos la pregunta. Tenemos un cuarto de hora todavía, si hay preguntas. Más que preguntas, primero felicitarle porque el rato de tu exposición ha sido absolutamente contagioso. Gracias. 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 El año 1000, que fue cuando se inició el camino de Santiago y se inició el camino de Shikoku. Coincidencia también de los distintos, incluso de personajes, ¿no? Personajes, o sea, personalidades importantísimas en ambas religiones. Yo practico hace muchos años y mi maestro, yo no me lo sabe esto, pero lo he dicho mil veces, que eran coincidentes en el tiempo, Doven, el maestro del CEM, con San Francisco de Asís, Coetán y Otuno. Entonces, como si realmente en el momento, en momentos concretos a lo largo de la historia, pues hay como una masa crítica ahí que emerge y que coincide y que da igual Asia que América, que Europa. Entonces, me ha parecido, bueno, simplemente me lo ha recordado. Lo mismo que el ideograma de Pasos, que es la turista justo que nosotros sabemos en nuestra tradición CEM, que se llama Pasos, y esa especie de zapatilla larga con el aire y el farolito, me ha encantado. Entonces, me parece, ah, otra cosa también, yo conozco un Yoka Daishi de Maestro Zen, pero no sé si es el mismo. No, Daishi es Maestro. No, Daishi es Maestro, así que el Maestro del Dharma. Daishi significa grande maestro. Sí, pero el que hay bien no está en la tradición, bueno, el Yoka Daishi es otro. Pues grandes. No, no, no. En San Francisco, yo hago conferencias en Toscana, en el monasterio de San Francisco, y, claro, San Francisco era Shintoísta, sin saberlo, porque hablaba de laudato si, al sol, a la luna, a la tierra, a los árboles. Si no es Shintoísmo, ¿esto qué es? Una pregunta práctica. ¿Se puede ir a Japón o a Corentina? ¿Está cerrado? Ahora mismo está cerrado. Ahora mismo está cerrado. Había cuarentena hasta tres días, pero con las nuevas, la nueva onda, o la de ahora, lo han cerrado otra vez. Aunque en Japón ahora va muy bien la cosa, se han, prácticamente, anulado todos los casos, va muy bien, pero tienen miedo, justamente, del extranjero. Podían entrar trabajadores y estudiantes y han bloqueado también estos. Sí, este año, cuando estuve en Santiago, en San Francisco, había un señor que le invitaron a ir a Japón, a la ruta de los templos, y me comentó que ahí la gente no habla mucho inglés, y que tenía que ir como un intérprete. ¿Esto es así? Bueno, conozco a este señor, que es el que trajo el, que hizo el manamiento. Sí, tenía que ir como un intérprete. Sí, 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 sí. Eso. Bueno, vosotros conocéis muchísimas palabras en japonés, ¿no? Cada uno de vosotros conoce, por lo menos, mil palabras en japonés. No estoy loco. No, es que no estoy loco. No, es que no estoy loco. Sí, siete mil. Bueno. Seis tantas mil. ¿Cuántas seis? No, vamos a ver. En Japón, cuando tienen una palabra extranjera, una palabra extranjera en Japón, la van a leer, a pronunciar, como en el extranjero, pero cambiando con la pronunciación japonesa. Así que, estudiando muy poco la pronunciación japonesa, podéis conocer miles de palabras. Por ejemplo, cama se dice beddo, del inglés, bed, ¿no? Tenemos solo cambiar poco, focu, naifu, tenedor y... Tienes que cambiar eso, ¿no? No es como en italiano traducimos todo, ¿no? Una palabra en inglés, mouse, mouse. Vosotros lo llamáis ratón. Tenemos diferencia, ¿eh? Yo he tenido problemas con los españoles, con Juanito Caminante, que era un Johnny Walker, que lo entendí después de una semana. Pero en Japón no es así, porque en Japón lo pronuncian como en la nación, ¿no? Por ejemplo, hotel es hotelu. Hay muchas palabras que son traducidas del extranjero con una pequeña... cambiándola un poco. Luego, sí, esto lo he dicho para decir que conocéis muchas palabras como helado. Se dice, ay, suculín, ¿no? ¿No? Pineapple es... Taveru. 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 Taveru, sí. Terebin, la televisión. Terebin, ¿no? Y bueno, hay muchísimas palabras como esta. Pero la verdad que sí, no hablan muy bien el inglés. Pero yo he visto que en la isla de Shikoku si te pueden ayudar, te ayudan. No he tenido dificultades. He visto gente que no hablaba tampoco inglés, italianos que han ido estos años. Y lo han hecho y lo han vivido bien. Claro, si conoces algunas palabras, mejor para preguntar a qué hora, cuánto falta, a qué hora es cierto. Algunas cosas serían recomendables. Yo hago viajes y hago un curso antes de ir. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y luego, también económicamente, yo tengo una amiga que me dijo de ir a Japón una semana y salía por unos 3.000 euros. Sí, sí. Eso fue caro. No, depende. Si vas en una agencia y le dices, oye, ¿puedo ir a Japón? Claro que pagas esto. Pero un vuelo para Osaka, por ejemplo, un vuelo para Osaka vale 500 o 600 euros. De Osaka, al templo número uno, son 30 euros de autobús. Bueno. Luego, comer en Japón es muy económico. Con un plato de udon, aquí, que es una pasta con, ¿no? Conocés el udon, vale 3 euros. Y tiene agua y té incluido. Claro que si quieres una copa de vino, te vale 6 euros. Pero si comes japonés y bebes agua y té, no es caro para nada. Tokio, excluido. Estoy hablando, no estoy hablando de Tokio, estoy hablando de todas las partes, sobre todo de la isla de Shikoku. Pero también en Osaka, en Nara, puedes comer con 6, 7, 8, 10 euros. Y en el ida, ¿también puedes hacer un pequeño comentario sobre esto? Sí. ¿De dónde se duerme? ¿Cuánto vale? ¿Dónde se puede dormir? Porque, por ejemplo, si duermes en una pensión de estas, de peregrinos, vale 40 euros. Y tienes la cena y el desayuno. Un desayuno como que es una comida, no es un desayuno. Claro, se tiene que cambiar un poco el chip y decir, bueno, el desayuno ya hasta la cena ya no... Porque se cena a las 6. Con un desayuno así por la mañana, algo por el día, en un conbini. ¿Conocéis un conbini? Son convenience stores. Son como tiendas abiertas 24 horas, 7, 7. Es un poco más caro, pero siempre está abierta. Tiene comida hecha, tiene un poco de todo. Con 5 euros comes un conbini, 10 euros. Como mucho. Si vas a Tokio y quieres ir a un restaurante, claro que vas a pagar mucho más. En un hostal, por ejemplo, te hablo del viaje que hago yo con... llevo gente en Shikoku. El primer día dormimos a Tokushima. Dormimos en uno de estos con la litera sexta. Justo este que hice la foto. Son 12 euros cada uno. No es mucho. Bien. ¿En tu primer viaje tuviste que apoyarte en algún dispositivo GPS en algún momento, los tramos largos? ¿O siempre con los letreros podías...? Con los letreros vas. Si tienes que aprender algo antes, lo único que puedo aconsejar son los números. Porque los números utilizan los árabes, los nuestros, pero también a veces lo ponen en ideogramas. Y entonces, si ves el cartel que pone el número del templo donde vas tú, tú sabes el número que vas, lo puedes reconocer ahí. Son diez ideogramas y tres son muy fáciles porque uno es una línea, dos son dos líneas, tres son tres líneas. Luego ya cambian. Pero, cuando menos tres, tres sobre diez son buenos. Aprender los números en los carteles hay siempre. Y si no sabes dónde estás, preguntas a un japonés y cualquier cosa él está haciendo lo deja y te acompaña. Aunque sean kilómetros, ¿eh? Y a mí me ha acompañado. Ha entrado él primero en el albergue, en Bed and Breakfast, donde tenía que ir. Ha entrado, ha salido, a mí me gusta, a ver si te gusta a ti, ¿no? Esto es lo que ocurre. No te dejarán nunca solo la gente de Shikoku. Ya estamos... Ahí se me va. Ahí se me va. Me va a estar aquí. ¿Qué pasa en los otros? ¿No tengo algo sobre el paso de la cultura? Después de la maduré de golar, ¿eh? La maduré de golar, ¿eh? La maduré de golar, ¿eh? Él tiene alguna subvención por ir a los. Entonces, nosotros de aquí somos un chocón. Ah. No me resulta. No. Ahora, mucha gente lo hace como los japoneses. En diez días, o como hay que ir a un autobús o un coche, y va de templo en templo. Porque también hay zonas sin templos bastante largas. Y si se hace bien, necesitas cuarenta y cinco, cincuenta días, que es mucho. Es mucho tiempo. Pero hay quien hace cada año un dojo, ¿no? La despertar en el otro año, claro, para nosotros es más distinto porque estamos lejos. Pero lo que hago yo en mi viaje es hacer dos templos en cada zona. Hacer los cuatro dojo en dos semanas a ver las cuatro partes de la isla. Si uno tiene tiempo y la posibilidad de hacerlo, mejor todo. Si no lo puede hacer por la mitad del otro año, quién sabe cuándo lo va a acabar. O si no, va tocando las cuatro ciudades. ¿Echar de menos el bastón o no? Bueno, sí, sí, sí. Yo también en el libro he contado una historia de mi bastón. Por eso, por eso. Ah, ¿lo sabes? Sí, pero ya lo he leído. ¿Cómo? Yo ya lo he leído. Ah, perdona. Gracias. Y... Claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a contar una vez. En la historia del bastón, que me olvidé el bastón en una estación. Y para mí tenía una historia muy importante. Y entonces lo dejé en la estación porque me quedé casi un mes a trabajar en la isla como voluntario en un lugar. Volví después de un mes a esta estación y la chica me llamó y me dijo, Perdona, tú eres Luigi Gatti. Sí. Fue al almacén, cogió donde el bastón tenía mi nombre y lo habían guardado. ¿Ves? Porque había hecho como un formato aquel día. Había visto el nombre, lo había apuntado en el bastón y lo había guardado. Y creo que esto ocurre solo en Japón. Ocurren cosas también en el viaje que te hace los wow y los absurdos de que hablaba antes, ¿no? No sé, en el último viaje llegamos a Kioto, bajamos del tren en 25 personas y contamos la maleta 25. Tenemos una más. ¿Qué ha ocurrido? Hemos cogido una maleta que no era nuestra de un tren a alta velocidad. No sé lo que ocurriría en España. En Italia yo creo que no sé, ¿no? Entonces yo fui a la oficina donde se va cuando olvidan algo. Le digo lo que ha ocurrido, saque el mapa del tren y me dice, ¿dónde estabas sentado tú? Un billete, a ver, aquí, bien. Llama a la persona en el tren, avisa a la persona en la mochila. Se va en el tren siguiente y en diez minutos después de él ha llegado la mochila. Creo que esto te tranquiliza mucho, ¿no? Y esto ocurre siempre. Bueno, creo que tenemos que... Bueno, yo quería darte las gracias por esa gran introducción a la prevención de la vida, ¿no? A la metáfora del camino de la vida, ¿no? Y como nos has enseñado que se camina con el corazón. Gracias. Gracias, doctor. Te quería preguntar, has comentado, has hablado un poquito de los baños de bosque. Sí. Y que tú los practicas. Quería preguntarte qué conexión ves entre las peregrinaciones, si hablas del camino de Santiago, la de Shikoku y los baños de bosque. Muchísima, muchísima. He puesto esto en la conferencia por eso, porque también los caminos son terapiroudo, como la llaman los japoneses. En el Shikoku tenemos dos terapiroudo, que son calles terapéuticas, ¿no? Que son las que los médicos dan como medicamento. Y yo he intentado hacerlo este verano en Italia, ha ido muy bien. Y el año que viene vamos a hacerlo otra vez. Que los resultados médicos que tenemos son muy altos, porque hacemos pruebas el viernes por la mañana y la volvemos a hacer el domingo por la tarde con el equipo médico que tenemos. Y funciona, funciona de verdad físicamente y psicólogicamente. Nos hemos olvidado quiénes somos y tenemos que recordar quiénes somos para volver a sentir. Entiendo por lo que dices que determinadas etapas de un peregrinaje en Shikoku son en sí un baño de bosque. Bueno, si alguien quiere un libro con un pincel como esto, lo vamos a dibujar como... ...y en todo el pique como coincide por la que tiene el futuro. Coincidimos con la semilla del futuro viaje a Japón. Vale. 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 Vale.